Fíjense, bueno, esto solo es posible, primero porque hay un gobierno con una conciencia social, en primer lugar, y segundo porque este gobierno ha venido fortaleciendo esa conciencia que nos lleva, y a mí en lo personal, mire, sobre todo, sobre todo, después que pasé lo que he pasado en estos meses, yo, yo recuerdo cuando Fidel me dijo que tenía cáncer, pero lo primero que uno piensa es que listo, hasta aquí llegué, y yo pasé sobre todo un día, el primer día, y los días subsiguientes a la operación que fueron muy difíciles, con mucha fe, no, pero en manos de Dios, pero en el fondo yo decía, bueno, ahora sí es verdad, es lo que me faltaba, me dio mucho ánimo Fidel, el gigante que es Fidel, 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 Fidel me dijo, no, ¿verdad? Oye, ¿cómo? Mira, Fidel, yo recuerdo que... Yo estaba en terapia intensiva, tuve varios días en terapia intensiva, y no dejaba Fidel de asomarse por la ventanita, ni una sola tarde, yo estaba frente a la ventanita, y él se asomaba, y así, así, se asomaba, unos segundos y se iba, pero con la mirada me decía, tú no te mueres, Chávez, tú no te mueres, Chávez, no te vas a morir todavía, con la mirada, es lo mismo que me dijo el once de abril por la noche, por teléfono, cuando logró, no sé cómo, porque él es medio brujo, medio mago, él logró romper el bloqueo que nos tenían por, por los teléfonos y todo eso, las comunicaciones estaban todas alteradas, intervenidas, bloqueadas, los yanquis, toda su tecnología, y Fidel, yo no sé cómo, logró, ¡ra! una llamada, y después que yo le dije, mira, que esto y aquello me preguntó, me dijo, bueno, tú sabrás lo que vas a hacer, Chávez, pero tú no mueres hoy, así me dijo, tú no mueres hoy, tú no eres allende, me dijo, tú no eres allende, tú no mueres hoy, igual me dijo allá, tú no mueres hoy, no mueres todavía, pero bueno, uno llegó a pensar lo peor, como llegué a pensarlo el doce de abril, cuando me iban a fusilar por allá, en Turiamo, yo dije, bueno, hasta aquí llegué, pero ahora no, ahora estoy renovado, y con más fuerza para vivir, que nunca antes jamás en mi vida, en toda mi vida, y resuelto a profundizar la revolución socialista, y resuelto a acelerar los cambios, de esta revolución, por eso, por eso, todas estas ideas, no hay día ni noche, de estos míos, que yo no, piense, reflexione, sobre todas estas cosas, como acelerar, la construcción, de la patria, que aquí está pintada, como lograr, de la mejor manera, y lo más pronto posible, la justicia social, la inclusión, que no haya aquí gente viviendo en miseria, ni en pobreza, y esta idea, y estos cálculos, gracias a esa conciencia, y gracias, bueno, a que tenemos una economía, fortalecida, ustedes verán, y oirán, a los majunchi, premajunchi, y toda esa gente, diciendo que Chávez está regalando el petróleo, ellos lo regalaron, ellos lo regalaron, a los yanquis, y a las transnacionales, durante mucho tiempo, nosotros estamos, hemos venido acumulando, acumulando la riqueza nacional, cuidándola, desarrollándola, y tenemos que seguir desarrollando, la riqueza nacional, por eso es que podemos inventar, fórmulas como esta, si no tuviéramos recursos de donde, porque estos son varios miles de millones de bolívares, pero vamos a sostenerlo, estoy seguro que si, ya tengo mis cuentas sacadas para 2012, y más allá, entonces, ahora, anoche estábamos con Elías, conversando, ¿cómo vamos a hacer esto? porque esto es una estadística, ahora, ahora hay que verle el rostro, el rostro, entonces ahí es cuando yo quiero, Nancy, y le pido a las madres del barrio que me ayuden, que me ayuden, en el registro, en la búsqueda, casa por casa, en la verificación, para que no haya desviación de ningún tipo, no, solo, aquellas familias que viven en situación de pobreza, y esa variable la estamos definiendo, cuyo ingreso, por ejemplo, esté por debajo del salario mínimo, esa es una variable, ¿eh? una variable, una variable, y hay muchas otras maneras, por eso hay que, primero hay que abrir el registro, Héctor, yo estoy pensando, en algo así como se hizo, con el registro, de la gran misión vivienda Venezuela, ¿eh? que vaya, bueno, la madre, el padre, a registrarse, en un lugar, que ya informaremos, pues, y yo quiero comenzar pronto, quiero comenzar pronto, bueno, a partir de diciembre, el primero de diciembre, pudiera ser una fecha, solo que en esos días, tendremos la cumbre, y los juegos nacionales, bueno, pero los juegos nacionales, son una dinámica, que no, no interferiría, para nada con esto, pero tenemos la cumbre, yo voy a estar muy atareado, atendiendo, a los presidentes, y presidentas, y primeros ministros, de América Latina, y el Caribe, ustedes saben, que viene la cumbre, de la comunidad de estados, de América Latina, y el Caribe, los días dos, y tres de diciembre, pero bueno, ahí estamos, yo quiero comenzar, con el mes de diciembre, el gran registro, en todo el país, ya tengo un equipo trabajando, trabajando, con, con estas variables, de los hogares, en situación de pobreza, y luego, y luego, podemos crear, Héctor, Nancy, algo así, Isis, como creamos, los cuartetos, los cuartetos, que visitaron, casa por casa, y siguen visitando, no Isis, a las personas, con discapacidad, casa por casa, hay que ir allá, donde viven ellos, después, que vengan ellos, a registrarse, y ella, y yo estoy seguro, que la gran mayoría, de quienes van a venir, a registrarse, serán, mujeres, las madres, porque Cristo, ha debido ser, más bien, crista, bueno, porque, porque el mundo, ha sido siempre, machista, yo por eso, me declaré, y soy, feminista, y creo, que la revolución, socialista, debe ser, feminista, y esa es, una de las, degeneraciones, del capitalismo, es machista, pues, la exclusión, en el capitalismo, es muy grande, pero más grande, grande, grande aún, en la mujer, la injusticia, es mucho más grande, en la mujer, y contra la mujer, la discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más, a la mujer, y sufre mucho más, la mujer, que el hombre, la miseria, la pobreza, y todas sus manifestaciones, y sus degeneraciones, bueno, entonces, quiero que comencemos esto, pronto, lo hagamos bien, el registro, el registro, y luego la verificación, casa por casa, a visitar, a las familias pobres, a consolidar ese registro, y por qué no, por qué no, yo aspiro que en enero, podamos comenzar, con la primera oleada, de estas asignaciones, de 300 bolívares, por, por niño, por hijo, por hijo, en esos hogares pobres, hasta una cantidad, de tres, es decir, serían, aquellas familias, que tengan tres hijos, serían menores, de 15 años, recibirían 900 bolívares, y si tuvieran algún hijo, con discapacidad, o hija, recibiría, por cada hijo, con discapacidad, o hija, 600 bolívares, bien, este es un nuevo programa, un nuevo programa, que, viene unido a otros, de los cuales, no voy a hablar todavía, porque estamos trabajando, pero todos destinados, a profundizar, la batalla, contra la miseria, contra la pobreza, y a acelerar, la construcción, de la sociedad de iguales, la inclusión, esto tiene que ver, con niños, niñas, madres, gente viviendo, en pobreza, las pensiones, los desempleados, los subempleados, los explotados, las explotadas, bienaventurados, los pobres, porque de ellos, será, el reino, de los cielos, dijo Cristo, bienaventurados, los que hoy, sufren, porque reirán, de gozo, de felicidad, de amor, eso lo dijo Cristo, mi señor, eso fue en el sermón, de la montaña, bienaventurados, los pobres, porque de ellos, será el reino, de la vida, ¿eh? 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 Dichosos, y dichosos, los que son perseguidos, en la búsqueda de esta justicia, usted es testimonio, y usted será el prototipo del testimonio cristiano del reino de esta justicia, y de todo este amor de estas madres presentes aquí, que lo acompañaremos hasta el final, comandante. Gracias, padre. Muchas gracias. Bien, este programa, que estoy anunciando, lleva, por supuesto, también una serie de condicionantes, ¿verdad? la asistencia a clases de los niños y niñas, el tema de la salud de los niños y las niñas, el chequeo médico, la incorporación de ese hogar, de esas madres y padres, ¿no? a una especie de comité, de trabajo, para ir, para ir colectivizando el problema, y no quedarnos solo, encerrados, cada quien en su casa, cada quien con su problema, el problema de uno, el problema de todos, ¿verdad? en socialismo. Bueno, bien, yo quería anunciar esto, porque estoy resuelto, a que lo arranquemos, lo más pronto posible, desde ahora mismo, desde ahora mismo, Héctor, entonces vamos a trabajar con Jordani, vamos a crear una comisión, con un decreto, para empezar a darle forma a esto, y concreción, concreción, bien hecho, y bien rápido, y bien rápido, y ustedes, las madres del barrio, me van a ayudar, ¿verdad? Claro, pero para eso, tenemos que organizarnos, en grupo, los comités, en equipo, ya indicaremos, la fecha del comienzo, del registro, y, y los lugares, los lugares, por ejemplo, a mí se me ocurre, las escuelas, las escuelas, las escuelas, son sitios ideales, para abrir los registros, con computadora, y todo, en cada escuela, un día tal, abrimos, durante una semana, en una región determinada, a la siguiente semana, en otra región, para ir haciendo el registro, como hicimos, con la misión, la gran misión vivienda, la gran misión, agro Venezuela, ya tenemos experiencia, en eso, y luego, las visitas, casa por casa, con miles, y miles, de ustedes, madres del barrio, y el voluntariado, socialista, la juventud, y todo, visitándola, visitándolo, tomando nota, verificando, entrevistando, a la persona, a la familia, a la comunidad, porque es un problema, de todos, bueno, miren, tenemos un pase, antes de entregar los créditos, que es un problema, Gracias por ver el video.